Camparteate 2023, semana de junio. Hemos tenido 5 días maravillosos, llenos de actividades, juegos y risas. Y esta semana como novedad hemos incluido clases de coreografía de K-Pop. Y también unas manualidades basadas en este estilo coreano, como la realización de collares y pulseras y la EG-Stick, con los logos de su grupo favorito. Y las clases de baile de K-Pop vinieron de la mano de Cristina Martín y el profe Ailin. Probando la paciencia, hemos creado bonitos diseños de Hammabill. Y con la música del gran Mozart de fondo, han aprendido a usar el papel de carca, con esta copia de la Yoconda, y que después han pintado con acuarela. También hay que decir que no todo el tiempo ha sido música y arte, sino que también se han realizado un montón de juegos, entre ellos un juego de rol llamado Amo As. Juegos de mesa, juegos de carta, como el famoso Shushigo o el Gran Uno. Estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado esta semana, ya que los pequeños arteados han trabajado estupendamente, se han portado genial y ha habido un ambiente muy bonito. Ha sido un placer conocer a los nuevos y esperamos de corazón que les haya gustado mucho este campamento. Los esperamos en julio y a los que nos vamos a ver, les deseamos un feliz verano.